Un saludo cordial queridos estudiantes de los seguros de básica, a la vez también a los padres de familia que deben estar observando este video explicativo que les estoy compartiendo para explicarles brevemente sobre la segunda evaluación virtual de informática en la plataforma Moodle. Es casi parecido como la primera evaluación. Sin embargo, hay algunas variantes que a continuación les voy a exponer, esperando que este video sea de su ayuda y respaldo. Bueno, por el momento en la plataforma Moodle de segundo de básica de informática está oculto lo de esta semana que viene, es decir, la próxima semana sobre la segunda evaluación. Por eso se observan aquí, dice no mostrado a los estudiantes. Lo que está publicado actualmente es lo de la semana de lunes 4 de enero al viernes 8 de enero de 2021. Pero lo de acá todavía no está mostrado. Lo tenemos oculto para que no haya confusiones o piensen de que ya tengan que dar la prueba. Ya en esta parte voy a mostrarles es para explicarles justamente sobre el proceso de cómo va a ser la prueba y los temas que tienen que repasar. Bueno, aquí está una introducción. Segunda evaluación virtual de informática. Puse una imagen de un estudiante haciendo su prueba. Demostremos lo aprendido mediante la evaluación virtual de informática. Aquí está el enlace de segunda evaluación virtual de informática. También está una introducción que dice lea y responda correctamente cada pregunta según los conocimientos aprendidos en la unidad 2 y los primeros temas de la unidad 3. También sobre los temas, los saludos sin contacto de manos en época de COVID, consejos para sobrellevar la crisis económica actual, las tradiciones culturales del Ecuador. Estos temas corresponden a las tareas que les había mandado, te recordarán. Entonces, todo esto les voy a explicar a continuación. Cuando ya nos toque dar la prueba, accederán a este enlace que dice segundo de evaluación virtual de informática, segundo de básica A y B. Ahí le doy un clic. Y me va a aparecer la portada nuevamente con la descripción, como les acabé de decir. Ya abajo, esto como siempre, se mantiene igual. Intentos permitidos uno. Solamente una vez podré hacer la prueba. Terminado, ya no puede volver a ser. Este cuestionario no estará disponible hasta el martes 12 de enero 2021, 9 y 10. Como ya nos facilitaron el horario, igual la maestra de grado ya les ha de comunicar. La evaluación virtual de informática es el día martes 12 de enero, desde las 9 y 10 de la mañana, hasta las 9 y 50 de la mañana. Bien, son 40 minutos de lapso de tiempo para que puedan rendir esta prueba. Bien, en el caso de ustedes, aquí les va a salir empezar la prueba o no sé si les aparezca previsualizar. Bueno, en mi caso como docente me aparece esto. Sin embargo, les voy a demostrar cómo sería la simulación de la prueba. Bien, aquí también les da indicaciones que tienen un tiempo de 40 minutos. que empezará a contar desde el momento en que se inicie su intento y deberá presentarlo antes de los 40 minutos. Bueno, en este caso ustedes cuando ya les aparezca ponen comenzar intento. Yo solamente voy a demostrar cómo van a salir las preguntas y los posibles temas que se les va a evaluar. Listo, entonces comienzo con el intento. Y ahí tenemos. Bien, les va a salir de esta forma. En la parte derecha están los números de preguntas. Están 7 preguntas. Pueden ser menos, pueden ser más. Y el tiempo que va corriendo. Esto, por favor, tomar muy en cuenta. El tiempo que empieza a correr cuando usted ya ingresa a hacer la evaluación. Bien, la primera pregunta aquí tenemos sobre los temas que corresponden a las actividades que se pueden hacer en la computadora. Ahí tenemos cuatro imágenes. Y acá simplemente tiene que escoger la respuesta que es. Todos estos temas están en la unidad número 2. Más adelante ya les voy a explicar desde qué página a qué página. Así que eso también para que vayan revisando. Entonces, observa la imagen y aquí tiene que ir viendo la respuesta que corresponde. Por favor, esto sí, tomar muy en cuenta, observando muy bien los temas. Segunda pregunta. En la segunda pregunta es de verdadero y falso. La imagen que se muestra a continuación corresponde al uso de una computadora en un banco. Ahí tiene que ver. Si es verdadero, selecciona. O si es falso, selecciona. Aquí hay un botón llamado siguiente página. Si desea, le presiona aquí o viene acá a la pregunta 3. Esta pregunta es de opción múltiple. Claro que solo tiene que escoger una opción. Observe fijamente la imagen y seleccione la opción que corresponde a las normas para ir al laboratorio de computación. Observando bien la opción múltiple. Observando bien la imagen, de qué se trata. Y aquí seleccione cuál de las tres es la correcta. Solamente admite una respuesta. No son dos respuestas. Vamos a la pregunta número 4. Las imágenes mostradas corresponden a los dispositivos de salida de una computadora. Este tema corresponde a la unidad número 2, que ya estábamos empezando a ver de esta semana. Sin embargo, así mismo para que revisen y cuando respondan, tienen que darse cuenta. Si es verdadero, le marcan. Si es falso, le marcan dónde es. Insisto, tienen que ir revisando bien antes de responder. Porque cuando respondan, quizás ya no les permita la plataforma. Sin embargo, está programado para navegación libre. Es decir, si no pudo contestar la primera, puede regresar nuevamente. Ya se les da esa opción para que puedan realizarlo de mejor manera. Bien, pregunta 5. En la pregunta 5, ya viene sobre el tema de los saludos sin contacto de manos en época de COVID. Aquí tomar muy en cuenta algo. Observando cada imagen, tienen que ver cuál corresponde. Como están tres opciones, significa que una de las tres no debe escoger. Entonces, aquí observando la imagen, escoge la opción que es. Va a la segunda. Observando qué imagen, escoge la opción que es. Es decir, como están tres, quiere decir que una no tiene que unir. Es como decir dos preguntas y tres respuestas. Una sale sobrando. Esa que salga sobrando es la incorrecta. Por lo tanto, revisar muy bien. Esto también habíamos hecho como una actividad. Pregunta número 6. Corresponde al tema sobre los consejos para sobrellevar la crisis económica. Que también se les había pedido que hagan como una tarea. Y lo que pide aquí es lo siguiente. La imagen mostrada corresponde al uso de una alcancía como consejo para sobrellevar la crisis económica actual. Si creen que es verdadero, le marcan verdadero. Si creen que es falso, le marca falso. Observando bien la imagen. Pregunta número 7. Esto corresponde a la última tarea que habíamos hecho. Sobre las tradiciones culturales del Ecuador. Observe fijamente la imagen y seleccione la tradición cultural del Ecuador. ¿Qué corresponde? Si lo observamos bien, tenemos que identificar si es tradición del carnaval, tradición de la mamá negra o tradición de la navidad. Como ya han hecho esa tarea, yo les había dicho que escoja la tradición cultural que más le guste y le llame la atención. Entonces, si ya observamos bien, creo que sabemos cuál es la respuesta. Bien, cuando ya hayan terminado, quién sabe si pueden hacer más, haber más preguntas. Yo solamente estoy poniendo como un, un, cómo se diría, como un aviso nomás de cuántas preguntas podrían ser. Pueden ser menos, pueden ser más. Si ya ven que aparece aquí el botón terminar intento, le terminan el intento y con eso ya le generará la nota. Obviamente, revisando que cada pregunta haya contestado bien. Si contestó bien, pues tendrá su nota de 10. ¿Ya? Eso con respecto a la evaluación. Ahora, les voy a explicar en este momento de las unidades número 2 y número 3, de qué página a qué página van a revisar. Ya, aquí solamente voy a concluir esta parte para, para no continuar viendo la evaluación. Ya, bueno. Aquí les voy a mostrar la unidad número 2. Que ya habíamos terminado y que también de aquí van a salir algunas preguntas. Las páginas que van a revisar de la unidad número 2 como repaso para la evaluación es, desde la página 8, de ahí continúa la página 9. Ahí en cada página ya están los títulos de los contenidos que ya hemos revisado con los niños en las clases. Página 10. Todo lo que se refiere a lo que es la computadora, qué funciones hace, las normas para aplicar ahí al laboratorio, en este caso, o cuando se usa la computadora. Página 11, la relación de la computadora con nuestro cuerpo. Todos estos temas con sus niños hemos estado revisando durante las clases. Página 12. A la sala de cómputo debes ir así, también, todos estos temas para que revisen con los niños. No digo que se aprendan de memoria, pero sí que observen cada imagen y qué mensaje da esa imagen. También, cómo comportarnos dentro de la sala de cómputo, también, todo esto, repito, es lo que vimos en la clase. Entonces, hasta la página número 13 es lo que van a revisar, desde la página 8 hasta la página 13 de la unidad número 2. Y de ahí, en la unidad número 3, que estoy mostrándoles ahorita, solamente van a revisar desde la página número 8, la unidad número 3, página número 8, CPU, unidad central de proceso, que es justamente lo que empezamos a ver en esta semana en las clases. Página número 9, funciones de la CPU, que nomás realiza, que obtengo del CPU. Y página número 10, dispositivos de salida. Es decir, desde la página 8 hasta la página 10, la unidad número 3 es lo que tienen que revisar como temas para la evaluación. Y con respecto a las tres preguntas últimas que les mostré sobre los temas de los saludos sin contacto de manos en época de COVID, sobre los consejos para sobrellevar la crisis económica y las tradiciones culturales del Ecuador, eso, como habían realizado tipo tarea, es como para recordar. Pero ustedes ya vieron en las preguntas cómo más o menos se formularía. Bueno, para ir concluyendo, yo espero que con este video explicativo, espero haberles dado los respalos teóricos, los temas posibles que van a repasar. Ya se les está explicando con detalle. El resto ya dependerá en casa. Que me ayuden con los niños para que ellos puedan rendir la evaluación. Esperando que sí obtengamos buenos resultados para la prueba que tenemos. Y sobre todo, en la fecha que tenemos, el día martes 10, perdón, el día martes 12 de enero a partir de las 9 y 10 hasta las 9 y 50. Bien, señores, padres, familia y queridos niños, esperando que este video haya sido fructífero. Les deseo mucha suerte y que ojalá nos vaya bien en esta evaluación. Muchas gracias y que tengan un buen día.